En un mes aproximadamente debe estar fluyendo el recurso por 30 millones de pesos que la Secretaría de Turismo ha destinado para la zona sur de Quintana Roo, en particular para Mahahual, Raudales y Calderitas. Recursos que servirán para mejoramiento de la imagen de estos centros turísticos manifiesta Jorge Rejón Chan, director de turismo en Otompe Blanco. La reaccionación de recursos que tenemos pendiente de 30 millones de pesos, los 20 de Mahahual, los 6 de Raudales y los 4 de Calderitas que aún están pendientes. Esa es una inversión muy importante que tenemos. Algunos otros menores, 600 mil pesos que tenemos en las comunidades también que pronto se van a ejecutar, que es Palmar, que es por ahí, creo que Calderitas tenemos pendiente. Agregó que este recurso no ha llegado al municipio capitalino y lleva un atraso mínimo, pero en un mes deberá estar el recurso fluyendo y empezando las obras en esos tres destinos de playa. Pero estamos supeditados, por supuesto, a que ellos también en base al estudio, en base a su disponibilidad de los mismos, pues a Quintana Roo se los puedan dar. Ya están seguros, eso es completamente, de hecho ya están etiquetados. Cuando hablamos de etiquetados es que ya no se pueden utilizar para otra cosa. En Mahahual son los 20 para la imagen urbana, la parte de los que le llaman las calles bocacalles, que ya está prácticamente ya listo eso, y mantenimiento de la primera parte del malecón de Mahahual. Prácticamente lo que está haciendo la Secretaría de Turismo es hacer ya el proyecto. O sea, ¿a qué le llamamos? Bueno, pues determinar medidas, en dónde van a estar, eso es lo que ya están haciendo. Según indicó, lo que se usa con esto es darle mejorías en su apariencia a esos destinos turísticos que en conjunto serán 20 millones de pesos para Mahahual, 6 millones de pesos para Raudales y Laguna Guerrero y 4 millones de pesos para Calderitas. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.